Má, la de porotito, la de la madre. Ah, yo era un porotito cuando murió mi viejo. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan amargo y duro, que en horas de tristeza mi mano mendigó. Mi pobre viejecita, lavando ropa ajena, quebraba su espinazo al pie de un peletón. Por míseras monedas con que calmaba pena las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo la barzola y mis años juveniles. Agarré por el camino que mejor me pareció. Me codía con mi longuera, me hallé con copetines y el mejor de mis amigos, cuando pudo me vendió. Deigreída, me hice el guapo, me encerraron entre rejas. Y de pruebas ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro del más claro y adorado de mi vieja se aprendió contra la reja para poderme besarle. Por eso, amigos, que estoy joven, le doy un consejo de oro. Deje farras y milongas, que es más de pesares. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro. Un tesoro que al perderlo, otro igual no encontrará. Y no hay como aquellos que se gastan en placeres, que se unían de la madre y no comprendan su valor. Y cuando ya ella muere, le lloran y le rezan sin saber aquel dolor. ¡Ay, güey! 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 ¡Gracias!